Hola, recuerda que también nos puedes escuchar en Amazon Music, Spotify y Apple Music. Disfruta del video. Un solecito calientame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Un solecito calientame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Un solecito calientame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Caracol, caracol, a la una sale el sol, 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 sale el sol. Un solecito calientame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tonador Yo tengo un sapo que se llama Peté Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde